I already know my sister Llegaron los estrenos de Netflix para marzo. Y para que te vayas preparando, te avisamos que hay muchas películas y series que vas a querer ver ahora mismo. Así que ve preparando las palomitas, la pijama y una cobijita porque no vas a querer salir de casa para nada después de ver el catálogo con películas, series, documentales y especiales que tiene lista la plataforma de streaming. La vida desastrosa de Psyche Y. Temporada 3 Atlanta. Punto. Temporada de robos Fórmula 1. Drive to Survive Arrested Development. Temporada 5 Historia de un crimen. Colosio Santa Clarita Diet. Temporada 3 El niño que domó el viento. Cómo enamorar a una chica punk. Identidad desconocida. 1 a 4 Documentales y especiales. Jimmy Carr. The Best of Ultimate. World Greatest Hits. La leyenda de la isla con coca. Con información de veintitantos.com. Series, películas, documentales. ¡Suscríbete al canal!